Un nuevo entrenamiento aquí en el Barrio Norte, en el Fútbol Club Villahuidoro. Ha pasado, ¿no? Una nueva derrota, una nueva derrota dura ante el cultural del Campillo por 5 tantos contra 3, sumada a la del Departamento Motocar en la jornada número 2, también con un resultado abultado. En la semana se barajó con la renuncia, con el alejamiento de Mauro Reza. Con él dialogábamos en la noche de hoy y nos aclaró todas las dudas de cara a lo que se viene el próximo fin de semana, el compromiso ante Talleres. Sí, buenas noches, sí. La práctica de fútbol de la semana, así que vamos a ver qué presta para el domingo. Bueno, el anterior domingo, bueno, no pudimos dialogar, un partido difícil, ¿no? Como para dar una opinión al final, un resultado también complicado. Sí, yo en primer lugar te pido disculpas que no te di la palabra, ¿no es cierto? Pero estaba un poco caliente y bueno, por ahí preferí, o sea, te pido disculpas en este momento, ¿no es cierto? Pero bueno, preferí callarme y bueno, hablar más tranquilo después del partido. Bueno, por supuesto que se entiende, ¿no? Con un resultado por ahí complicado, ¿no? Un juego que no había gustado del todo, es entendible. Sí, sí, lamentablemente no hicimos buen fútbol, no jugamos bien y bueno, el resultado está a la vista. En esta semana por ahí se barajó que habías presentado tu renuncia, ¿esto es cierto? ¿O por ahí fueron solamente rumores? Ah, mirá, yo en primer lugar quiero el bien para el club, ¿no es cierto? Si hay otra alternativa, está a disposición mi renuncia, ¿no es cierto? Yo quiero que a Alvilla le vaya bien y bueno, por ahí si viene otra persona y le encuentran la mano a esto, bienvenido sea para el club. Pero no, el apoyo de los dirigentes, de los jugadores, así que vamos a seguir. Espero que sirva, creo que tocamos fondo y bueno, a partir de acá hay que empezar a levantar porque se acortan los tiempos, se acortan los partidos y bueno, la idea es clasificar. Así que habrá que poner las barbas en remojo. Por ahí en el juego también nos había un Villa el último domingo bastante errático, ¿no? Lo mismo que había pasado en la segunda fecha con el Deportivo, como si las pelotas no le quedaran en los pies y a la hora de darle a un compañero terminaban en el rando. Sí, es así, pero lo que más me preocupa es la falta de actitud, algo que nos caracterizó el primer campeonato, ¿no es cierto? Y bueno, nos está faltando eso. Espero que aparezca, hay jugadores muy... A mí me encantan los jugadores que tiene Alvilla, los propios de Alvilla, así que eso es lo que tiene que empezar a reflotar. Próximo rival, Mauro, el próximo domingo, Talleres, un rival que viene con varias bajas para el próximo día domingo. En la jornada de ayer te empató al duro recreativo Estrella, ¿no? En un partido también polémico, pero un rival siempre difícil, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los que va a pelear allá arriba, no sé. Espero, confío en mis jugadores y espero que el domingo hagamos un buen papel y que, bueno, nos vengamos todos contentos. ¿Pensás que por ahí los resultados dependen solamente del equipo del Alvilla, de lo que haga el Alvilla? Yo creo que sí, tenemos que empezar a creer en nosotros. Es importante eso, si logramos eso, bueno, las cosas van a cambiar.